¡Qué amigos racita! ¿Cómo están señores? Yo soy Ivo Al Capón y bienvenidos a otro episodio de Modlandia Y una nueva semana... ¡Ay qué pedo! No te lagues Y bienvenidos a una nueva semana, este, que estén muy bien Que tengan un excelente lunes y que empiecen todos con el pie derecho señores Pero bueno, vamos a continuar, vamos a ver si el día de hoy ya podemos invocar a algún jefazo, ¿no? Algún pinche jefazo, la verdad, no tengo ni idea en qué nos quedó en el capítulo anterior Pero les digo que no me importa este... Estúpidas llamadas, güey, mientras graba o no Pero bueno, vamos a continuar ¿Por qué me hablan, güey? Ok, vamos a darle razón, vamos a darle a este mundo La verdad no sé en qué me quedé, solo sé que estaba haciendo mi cripta Y la cripta iba creciendo, estaba cambiando algunos bloques por moss y stone Fui a matar al último güey, de hecho esto, supuestamente este ojo Es una brújula que te indica Este... ¿Dónde está el siguiente jefe? Hay varios, o sea, me faltan, me faltan todavía varios jefes de ese tipo Entonces, este, lo que voy a hacer, traigo la ranita, sí traigo la ranita, sí señor Entonces lo que voy a hacer es caer Por aquí te han guardado los otros dos que maté, cuando maté al Enderman De Enderman Sote Este, me chingó uno de ellos ¡Comarín! Ah, miren, estaba cuidando el Creeper Qué buena onda señor Creeper, se lo agradezco Y me criticaron un chingo que fui y hice vidrio Bueno, aquí tenía vidrio No importa, hombre, cuál es el pinche pedo si quiero más vidrios Mi pedo, no el de ustedes Ok ¡Hola! Ya tengan sexo, por el amor de Dios Por eso los encerré Ok Fijan, aquí tengo los otros dos ojos Este, no se viene el concepto del por qué es o por qué se hace Pero, este, lo averiguamos negros Miren, de hecho aquí tengo madera Juntamos algo de madera Yo creo que inclusive ya podría Este, pescarme una, una super esposa Oh, miren, espérame, este, jungla Vamos a armar un recicladero, raza, eh Miren qué interesante O sea, cuando necesite madera Podría agarrar la jungla A ver, esta me ordenaste, por favor, ahí está Miren, para empezar vidrio, o sea, qué pedo Tengo acá, tengo acá vidrio Ven aquí luego, Marín Tranquilo ¿Cómo va el conejo? Sí señor, el espíritu de licha, eh El espíritu de licha que sorprendió a todos Bueno, espero que no haya tenido ningún problema con el mapa Ni con el paquete de mods al descargarlo Parece que tuve este bien No tuve quejas de nada Este, y espero que así sigan No, no, sí, pero no, no tuve quejas de nada Parece ser que todo, que todo funcionó como debía Cosa que me alegra Este, entonces, bueno, podemos continuar alegremente A ver, esta pinche roca, qué onda, güey Tengo, tengo roca de esta por todos lados La tenor, esta no era roca de stone Ah, cabrón, ¿por qué esta roca es diferente a esta? Sepa la chingada Pero no quiero averiguar lo que pasa Es que al rato sale alguna mamada Este, quién sabe Ok, vamos a poner Estas madres aquí Ah, qué loco se ven, así la mitad Qué locochón Bueno, vamos a ver Tenemos que, hay varias cosas que Ah, la puta, ¿por qué tengo tanta experiencia? Espérame Es que maté al otro güey, se me olvidó Que tengo que venir a dejar la experiencia Y acuérdense que por más que parezca que esta madre Te chinga la experiencia Y el cofre no te lo chinga realmente De hecho, te está haciendo un favor, tíos Así que no se preocupen Vamos a A depositar todo Yes, en inglés Los 50 Y no más que es experiencia tipo Como en el juego Ok No es experiencia acá Acá fucking truqueada Vamos a caer por acá Excelente Ok Ahora En teoría tengo que acabar la arena Pero tal vez sería bueno Este Ya poner Ya invocar a nuestro A nuestro primer jefe No, déjeme quitar el imán Se voy a invocar a nuestro primer jefe En lo que crece esa madre Tiene en la fachada Como quiera aquí también Faltaba construirle este El suelo Y quería hacer unos arreglos por dentro Pero bueno Por mientras se ve bien así Solamente le vamos a poner una puerta de iron A esa madre Como que para que Para que le dé presencia Super canción de minecraft Relajadora al 100% Aquí es donde nos quedamos dormidos todos Encierra tus ojos Déjate llevar No, no te dejes llevar A ver pinche minecraft Me vas a dormir a la raza Despídense cabrones Ok Vamos a continuar Vamos a hacer este Una puerta de iron ¿Por qué? Porque yo lo Ok Una puerta de iron Esto no Esto así Vamos a hacer una Una plank Pero No, que se abra con palanca ¿No? Palanco Plank Es plank O es lap No sé Se me hace que es mejor con Sí, con estas madres Para no Es en serio Güey Ese güey Acabón ¿Quién está ahí? O es uno de esos De los revés Y le dije Acabón Ese güey Y ese güey ¿Qué pedo negro? Ok Vamos a poner esta madre Dos Perfecto Ahí está Ahora Ahora Este Para invocar al jefe Necesito hacer estos scrolls Ok Nerd scroll Dark scroll Mountain scroll Miss react scroll Este scroll El primero que Esperame Que por aquí viene alguien Gracias Respeta Respeta mi integridad Estúpido Ok Entonces Tengo que hacer estos Dejamos Dejen ver si Si me marca algo Si puedo construir algo Con esto No R No 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 puedo hacer nada Con estos marcas Ok Este Dejo el diamante Dejo esto Entonces El primero que voy a construir A ver ¿Qué obs tengo completas? Tengo completas La del bosque Que es esta Y tengo completas Las negras Ok Y esta madre Scroll of freedom Scroll of sail Scroll of reset donor Y esta madre ¿Qué pedo? Bueno Ok Vamos a construir Vamos a pelear Contra el wey del bosque Primero Necesitamos unas hojas Y papel Papel Yo no tengo papel Razafat No tengo papel No En la madre No tengo papel Oh no No tengo estas Oh pero es birch Oh shit Ok Ah Fuck Me no tener papel Wey What's going on ¿Qué vamos a hacer? Ok No tengo papel Oh shit Oh shit Ok Tengo que ir a conseguir papel Para hacer los pergaminos Saben que no No había contemplado eso Este Mierda Ok Vamos a sembrar caña De hecho madre Vale Ay Esperate Esperate Negro Ponte No me molestes Ahorita por favor Enderman Gracias Me voy a ir Como quiera Ok Go Go ¿Qué pedo con las pinches Larvas esas? Este Libros Los quité De la otra Este De la otra Aldea En la madre Oh Bueno A ver ¿Dónde madre Consigo ahorita? Chale A ver si puedo Consiglar algo De caña Por ahí Por ahí Viajando Vamos a dejar Para este lado Casi no hemos recorrido Pero ¿Saben qué? Se me hace que mejor Me voy a ir corriendo Porque este pedo Está bien lento Bien Ahí está Un bioma De pura nieve Suena Mierda Debe tener un caballo Es igual Sería Sería igual De rápido Porque la alfombra Jala Pero jala Bien pinche lenta Es buena Es buena Para que veas Así como Que hay Que hay por encimita Pero hasta ahí ¿Cómo se fue A pasar eso Del papel? Lo más rápido Para encontrar El papel Es encontrar Una aldea Si encuentro Una aldea Rápido Ya chingué Ok Porque así agarro Los libros Y los Y los De crafteo Pero bueno Espero que este Ya empezó diciembre No mames El último mes Del año WTF Se va Se va Miren Un poco Irritado Panam Rasurando Mi bigote De chocolate Este Pero no mames El último mes Del año WTF Que rápido Se va Miren El atardecer Ay que bonito Pero si se va Se va Súper Súper Rápida La pinche vida En lo que te das cuenta Ya valiste Dick Que pedo Con este Pinche Bosque Pinochesco Está acá Pinches Biomas Biomas Locos A ver A ver si hay algo Por aquí Cerca Echale Una torre No No hay nada Cerca Si me mantengo Volando En teoría No me va a pasar Nada Sirve Sirve que renderice Renderice el mundo Para acá Valiendo Madre A ver A ver si la llamo Rápido Raza Si no aquí Voy a estar perdiendo El tiempo Bien cabrón Y si Me acu... Y dije Voy a agarrar De hecho Creo que tengo En un... Ah cabrón ¿Qué es eso? Chichichichin WTF Con eso ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive aquí? Puedo preguntar ¿Quién vive aquí? Ok Un spawner de zombies Esto es nuevo Ah... Supongo A ver ¿Quién me está pegando? What? ¿Y cómo le hizo ese güey Para pegarme? No Mi alfombra O sea ¿Qué pedo con ese güey? ¿Cómo le hizo para pegarme? ¿Puedo preguntar? Ok Ahí vienen Yo no por uno Por favor Con permiso Todo por investigar ¿Qué pedo con la boca? ¿Qué era? Vale pinche zombies Paquio paquio Todos A ver ¿Qué pedo con esto? Oh hay un güey de esto Ah Qué culero No seas culero Mira pinche vato Mierda Árale va Vamos a quitar esto ¿Qué pedo con este dungeon En las afueras? ¿Qué es? ¿Qué significa esto? A ver Ok Ahí vienes ¿Eso en serio? Una rata me ataca ¿Y aquí qué hay? Ok Pues me voy a llevar Todos chingues Oh madre O sea Este es un dungeon Pero Ay güey Este pedo es nuevo Pa' mí A ver señor zombie Espérese Esto está cool De hecho Pero bueno Yo creo que si quiero Si quieren Contra Ah la madre ¿Eso en serio? Pinche zombies Llueven ahora Ok ¿Qué pasa con ustedes? Son un chorro A ver ya Basta Me voy a ir de ahí Porque aparentemente No me quieren Y sé cuando no me quieren En un lugar Fuck you perros Ok Ahora este Vamos a remover Esta madre A ver Pégame Pégame lo que quieras Güey Aguántame tantito Ahora si ya te puedo atender A la madre Vean la rata No mames Está en la madre Una vaca Ok Este Ya con esto Oh Vale Perdón Ok No hombre lobo Ese si no lo quiero Oh Fuck 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 ¿Qué pedo? Espérate pinche araña Mierda Ese güey es estar Mano Pinche golemzote Ok No debía haber salido de noche Pero bueno Todo sea para Jolines macho Jolines tío Ok No te apures Tenemos comida Tenemos de todo Estamos Buscando Caña Ok Aquí está Digo No es mucha Pero Se tiene que empezar Por algo Vale Pero Es que este güey Puede nadar acá Bien pinche GD Ah miren Hay una aldea Dos pájaros Es una aldea Eso A ver No veo los ojos No hay ningunos ojitos Ok Ok Ahí está Ahí está ya Todo bajo control Voy a soltar esta madre Esta de ratas No me sirve Este Vamos a agarrar esto Ok Ahí hay una aldea Esa aldea Me va a ayudar Porque ahí puedo encontrar Los libros En lo que crece La caña Y de una Fíjense que de una vez Hasta Ah la puta Chingada madre Hay un Hay un pinche hombre Lobo ahí Ah la verte Tú ni pedo A ver si lo Si lo podemos Si lo podemos Flanquear Espérate pinche araña ¿Eh? Me querías agandallar Pinche araña Fuck you Vamos pueblo Miren aquí Aquí puedo encontrar Mi nueva esposa Ay wey Miren No mames Que una pinche huele Oh miren nomás Que me encontré Que onda señorita Oye esa me gusta Para esposa Ay wey Ok Yo necesito matar Ese wey Quítate Quítate wey Fuck you Si también Es tu madre Órale Necesito la Quítate wey Perdón Ok Ay pinche lobo Ok Esto no está cool Vamos a morir Ahora sí Corre 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 Capón Corre Apágate Apágate Ah ¿Qué pedo? Me agarraron en bucaquera Ah Ah No Oye Capón Oye Brown Forest Estúpidos lobos No tengo No necesito ninguna espada Para matarlos Que es lo peor A ver Tama aguanta Para Ok Oh miren Es como una casita Ok Es bueno De alguna manera Necesito esperar Que amanezca Para poder Ah shit Es de serio Me persigue una araña Un hombre lobo Ocultate luna Ok Ok Estamos en problemas Pero por qué Hay tantos monstruos No había tantos Necesito meterme Una casa A ver Que más podemos Explorar En estas profundidades Nomás Nomás Es sacar los libros Y Y a chingar Mi madre No más Vale wey No me molestan No Ok A ver si por acá Miren por acá Me les cuela Los putos 50 se dan Ok Aquí estoy con estos Nigas Whatsapp Ah mira esos weyes Estén acá Hasta pinche Escudito Y todo el pedo Ok Voy a meter aquí Porque yo lo Es en serio Que Viven con estos Weyes Y Esos weyes Viven con gente Explosiva Y no hace nada A ver como vas negro Dale duro Go Tú puedes Tú puedes NTTB Lager adult O como te llames Tú que Motherpacker Vale Vente papá Vale papás Todos 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 Chingar su madre Hombre esos weyes Están dando un agarrón Bien perro Estoy Estoy ayudando A la liberación Del pueblo Este De la opresión De los Motherfuckers No te pinche Ah Vale perro El fuego El fuego No me hace nada Fuck you Que sale Poquito en poquito Pero lo va a matar El culero Falta poco Falta poco Péguenle Y ahora que Pego Con el pinche La gran Hasta el fantasma Por metiche Ok listo Uno menos No se No se Este wey No le hice nada Ok No tiene casas Con libros Estos weyes Por lo que veo Entonces me van a servir No No te acabas Esto es la misma Es la misma casa Nada más Hay una casa Aquí Ok Ok Ya está amaneciendo No hay casas Con libros Aquí Tampoco Ah cabrón Y ahora Que pedo Con la También Paqui A la madre 24 Oh esa de allá A ver Espérate Ah huevo Aquí si hay Chingues No no hay Mira Te están Te están matando Negro Ay wey Que wey Que cosa tan Fea Me acuerdo si hubiera Muerte Este pobre wey Ok Tú también muérete Que pedo Este día Este día Paisano Ese día Hay un hombre lobo Ok Me persigue una rata Un zombie Trepado en un pegazo Y un Ah ya te desconvertiste Fuck you A ver Donde más habrá Hombre Chingados Necesito No pues no O sea no No hay ninguna Pinche casa En esta aldea Que tenga A ver Pinche Fantasma Media Media tarde Que pedo Está revelado En Minecraft Señores Contra mi El día de hoy Bueno Había que hacer Livestream De Modlandia Raza Pero la verdad Un poquito Ocupado Entonces Este Ahora si que Ni para que Prometer Ni para que Prometerles Algo que Que no puedo Aquí si hay libros Si creo que Creo que A ver Que onda Que onda Negros Me prestan Sus libros Mira Madre Fakas Echenme Sus libros Que madero A huevo Ya con estos Libros Ya chingamos Con esto Ya tengo Hojas Por lo menos En lo que crece La pinche caña Esa Y Vamos a quitar Vamos a quitar Estas Esta madre Ok Esta no Ahí esta Vamos a agarrar Los libros Estos los Descrafteamos Y ya tenemos Una buena cantidad De hojas Y cuero Ahora me tengo Que ir hacia donde Está mi casa Ok Es para acá Vamos a llegar A una velocidad Súper rápida Déjame Marco aquí Este Vamos a ponerle Aldea Para saber Donde está Ok Y a ver si Por lo menos Alcanza a invocar Ese buen Este capítulo Vamos Vamos Acapón Corre Ahí va Parkurero Parkurero Osh A la madre Todo lo que salta Este güey Andele Jolines macho Estoy bien pinche Lejos Parece ser que Volando Como que no avanzas Pero realmente Si avanzas Y un ch... Ok racita Perdón Discúlpeme Que se me Se me llenó Se me llenó El disco duro Señores De información Y valió madre Ok Vamos a invocar Por lo menos Ese güey Al del Al del Bosque Este Y en lo que Crece la caña Ah cabrón Que madre es eso O es un tigre En lo que crece la caña Este Puedo ir por las demás Hors para completarlas Me faltan La más cabrona Es la de las La de los slimes Esos que explotan Acá medio locochón Entonces Este Digo Me va Me va a servir Ay güey Corre capón Corre Corre Santo cielo Estoy bien lejos Valiendo Dick Corre Corre Güey A huevo Campo abierto Miren nomás Pinche agilidad Corredora Arriba El ocelote Saltamos aquí Salto aquí Ay güey Esta la guía es negro Acá Hay mucha raza Que me está pidiendo El pack para versiones Este Después 1.6.4 raza La neta Está cabrón O sea Si actualizo el pack Es hasta la siguiente temporada Obviamente El mapa continuará ¿No? Pero Pero pues si Sería hasta la siguiente temporada Cuando haya otras cosas La verdad no sé No sé ni qué nuevo hay En el Minecraft Ahora En los snapshots He estado un poco desconectado De los snapshots Pero si ustedes me dicen Se los agradecería Si me los dejan En los comentarios No al capón Mira Lo único que sé Es eso Es lo de Twitch Este Es ahora sí Lo único Que ya pasa por transmitir En Twitch Desde el Minecraft Pero pues eso Eso que No sé No sé si ayuda El Minecraft Es una Es una chupadera De recursos Cuando tienen mods Este Bien cabrona De hecho Lo deberían hacer Una plataforma Un poco más Más viable En vez de que Se hallaba En otra cosa Pero bueno No lo van a hacer ¿No? No porque el Capón Diga lo van a hacer Este Oh miren Aquí hay más Sí señor Mira tan cerca Y tan lejos A huevo A huevo papá Ok Ya con eso Estamos Estamos Del otro Del otro Fucking site A la madre Parezco caballero Del zodiaco Corriendo Qué pedo Uy No llegué Pero con el Con el venado Entonces bueno Raza No sé No sé No sé Que hay en las Versiones nuevas Sé que han metido Más biomas Cuando Cuando hicimos Este Lo de Cuando invitamos A la Kim A lo de Los humildes No mames Nunca encontramos La pinche Jungla Etcétera Entonces yo sé Que han metido Muchas cosas Pero no sé Si algo Realmente interesante Que hayan metido Oh miren Aquí hay más caña Sí señor Soy todo un Recolector de caña Tío Esto lo vamos a sembrar Este Voy a tener que Hacer un laguito O algo así Bueno no Realmente no necesito Tanto papel Tal vez Tal vez Con los libros Que saqué Ya con eso Está Estamos del otro Qué pedo ¿Cómo que troll? ¿Por qué? ¿Por qué dice troll ahí? Ah cabrón Espérame Aldea Casa ¿Por qué dice troll? Oh El troll El otro Qué pedo Ya me ando pasando Y yo dije Bueno ¿A dónde chingados voy? Es demasiado raro Como que este lado No se me hacía conocido Qué pedo Pinche velocidad De exitadora Aquí estamos Rosamien Ahí está la torre Que destruí Es una pinche máquina Entonces bueno Raza ¿Qué plan? Hoy es lunes Supuestamente hoy es lunes Con los humildes Bueno tenemos Severos problemas Como todas las semanas Porque el güero Se le chingó Su computadora Entonces no tengo idea Si se va a poder Streamear hoy La verdad Este lunes Con los humildes Esperemos Esperemos que sí Y si no Pues ya saben Cambio de día Como las últimas semanas No sé si se han dado cuenta Este Pero sí La computadora ¿Quién sé qué le pasó ayer? Que se Que se chingó Que se en serio Con la toro aquí Entonces Pues ahora sí Que los humildes Quedaron en peligro ¿Por qué tanto hueco? Así que pedo ¿Quién ¿Quién tronó tantas cosas? ¿O qué pecs? Ya por el amor de Dios Llega Malcapongs A ver Necesito Pero antes de seguir A ver ¿Traigo la rasuradora? No No traigo la rasuradora Necesito ¿Qué pedo? Miren Dejando sembrado cactus Dice ¡Ey! ¿What's up? En el super hero Andaba de sembrador De cactus Espérate negro Por acá ¡Oh! Ya llegamos Dios santo ¿Cuánto me tardé? Ok Este Vamos entonces aquí Páquio Pégame negra Vamos a poner esto aquí Vamos a poner Esto aquí Vamos a meter los libros Sí señor Ok No Con eso es más Más que suficiente A ver Vamos a meter esto aquí Vamos a meter esto aquí La pólvora La madre está Este A ver acá Todo este pinche mierdero Ok Esto ahorita lo voy a poner Miren Al final Si puedo sacar una de estas ¡Oh! Si tenía ¿Qué pedo conmigo? Si tenía la La Sears A ver ¿Cuál necesito? Necesito las hojas de Oak Leaves Ah Es cualquiera Ok Pensé que era una en específico Ya chingamos Con esta Esta la ponemos Y Uy Tengo mello Tengo mello La verdad no sé cómo se invoca Si nomás es esto Y juntas Ok Aquí está No tengo ni idea Que pex con esto Raza La verdad Ok Supongo Ay wey Lo vamos a poner aquí Supongo que con el arco Lo puedo chingar Y lo necesito Son las orbs estas Y ya Lo que no sé Si le voy a poder ganar Este A ver Déjenme Antes Antes de todo Debería ser pociones En el mano Creo O sea Podría ser manzanas doradas Por lo pronto Como para Por si me tengo que curar O algo así Tengo manzanas Tengo manzanas Aquí están Tengo tres manzanas Aquí están Más manzanas Perfecto Pero debo de tener oro No mucho Pero debo de tener algo Aquí está 48 de oro Hacer unas pinches Manzanucas doradas Voy a tener que ir a Recolectar oro pronto Raza Así para que no se me panique No que ya me acabe el oro Tengo manzanas doradas Estas más me van a ayudar A Curarme No sé si las Las puedo encantar ¿Por qué? ¿Por qué las pinches manzanas Siempre están encantadas? ¿Cómo se hace La manzana encantada? Ja ja Eso es algo también Que no sé La puedes meter A la mesa de encantamiento Y la madre en la manzana Y te la encanta No Este ¿Cómo se hace? La pinche manzana encantada Y luego que cura de a madre A ver Creo que ni siquiera Vienen los carastros normales ¿No? Aquí nomás viene Manzana dorada ¿De dónde la sacan Esa pinche manzana loca? Me imagino Tal vez que te la encuentres ¿No? Te la encuentras Y ya No más Mi hijo No lo he sacado ¿Dónde está mi hijo? Ni sé dónde quedó Bueno X Con este le partimos La madre a ese güey Ok Perfecto Ahora O sea Sigo corriendo en chinga Y ya no tengo al puma ¿Vieron? No tengo al puma Negro Sigo corriendo en putiza Dejé el pinche libro Donde no debía Este O sea Fuck Vamos por el libro Ok Vamos ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Y qué hay? Espadas Ok Vamos por el libro Por partes Está mal Eso está en el pinche tiempo Vamos a dormir Ok Necesito El libro lo dejé Por güey Y ahorita sí Invocar al Super duper Ok Ahí está ¿Qué pedo? Ahí está el puma No ese pinche puma ¿Estás o no estás? Yo no puedo vivir así Ok Bueno Chingue su madre A ver cómo nos va Total Tintiririntirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintirintim Fufufufu Estamos preparados Ok, aquí como Solo puede salir un ganador De la arena Todo el mundo dice que se me va a destruir Bueno, espero que se equivoquen Si se me hace mi pedo Ok, señores Señoras y señores, espérenme Antes de empezar Hay algo que quiero hacer, por favor Espero que no haya problema con ustedes De lo que voy a hacer a continuación Aquí voy a poner Voy a hacer esto Esto es rapidito, es casi como que Ah, no mames, se me olvidó hacerlo Ok, así Es como que para que Ahorita van a ver, hombre Es que quiero meter público, pues si voy a pelear Necesito público, negros Uno no pelea así, nomás así a lo wey Y el chiste es que estos Estos pendejos no pasen Ahí está Muy bien Aquí Excelente Ahí está Aquí, ok Creo que ahí A ver, salta Bueno, espero que no Ok, esto lo tumbo Y acá Vamos a Agarrar Aldeanos Sí, señor Ok, no Espérate Sí, señor ¡Yeeh! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el público, negros Señoras y señores Puta, y todos, todos Todos se cruzan O sea Ah, chinguen a su madre Esto era lo que no quería Ya sabía que se iban a Que estos weyes son bien pinches Este Saltarines y así Y así se Se empiezan a cruzar bien cabrón Mira Mira ¿Qué pedo pinche güera? A ver, aguanta Voy a tener que cerrar todo A ver pinche raza Mira que pedo ese wey es cocinero No sé Ahí está A huevo Ya con eso no pueden salir Ahí ya se la pelan toda Vamos aquí Vamos aquí Madre Aquí Ahí está Y de este lado Aquí hay una Muy bien Y acá ¿Cómo putas están saltando? Ay, ¿a poco hacen parkour de acá ya? Vale, madre Bueno, X Pues chingue su madre De ahí Si quieren meter al pinche ruedo Pues órale Órale, putas Vamos Ustedes saben Apoyen raza Apoyen Apoyen A los clásicos metiches del estadio Vamos a ver si You're not playing No entendí Ok, ahí lo vas cargando Ay, su puta madre Si salió el wey Ok 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 No, 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 no Ok, este negro me va a matar Save No mamen Qué loco Fun Qué loco con ese wey Tan rápido me chingó Oh my god Pero miren No está destruyendo mi Mi de esta, eh Bueno, y como ¿Cómo es posible que me mate tan rápido este wey? A ver, load Venme aquí Voy a poner O sea, según Según yo acá La pinche armadura super pro Ay, la mano Puro pinche pedo, wey Ok, necesito la ranita La rana Aquí parra Su Ahí te voy Ah, ya se desaparece No mames Se desapareció Se desaparece wey No Se desaparece Nigga Mierda raza Ok, bueno Ya vimos que metió el pito Y de una manera Impresionante Qué sigue raza Cómo Cómo me defiendo Para que ese wey No me chingue Tan gacho Dale, ustedes por metiches Fuck you Fuck you todos Qué es lo que hago Para que ese wey No me chingue tan gacho No voy a pasar por ahí Porque ahí Están mis cosas Pero díganmelo Díganmelo en los comentarios Chau, recita Y yo soy Acapón Y nos vemos Chau, recita No me chingue tan gacho 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 No me chingue tan gacho